Le huyo al conflicto, me desespera la gente nefasta, dentro de la casa de los famosos te tienes que fletar a toda la gente, todos están queriendo gritar, queriendo sobresalir, queriendo... El día de hoy en la casa de los famosos, la bronca es entrevistada por Jimena después de su eliminación. Ella menciona que, bueno, fue la décima eliminada y parecieran 10 minutos, pero que por debajo del agua estaba ahí con tiburones. Ella menciona que se siente feliz al punto de sentir que incluso ganó los 200 mil porque llegó y salió con una alegría porque volverá a estar con su familia, tiene un hijo pequeño, toda su gente. Y bueno, realmente dentro de la casa aprendió a que, sí, a ella no le gusta convivir con gente nefasta, con gente que quiere sobresalir, con gente que solamente está gritando. Y la verdad se tuvo que fletar a todos día tras día. Menciona que un momento difícil fue el tema de la comida, todos peleaban por la comida, el tema en que ella tenía que probar poquito de aquí, poquito de allá, por el miedo de que se acabara, algo así. Y en una época de su vida, lo que vivió es no tener tanta comida y le recordó a esa etapa. Bueno, ella menciona que simplemente ahora está feliz porque regresa a su vida diaria. Jimena le menciona, sí, tú pediste a gritos la eliminación y el público lo concebió. Concibió. Y bueno, ella agradece todo esto, toda la experiencia, pero sí, le huye a los tiburones. La verdad, no le encantó como que ese modo de estar gritando de mucha gente de ahí. El querer sobresalir más que los demás y las formas en cómo lo hacen. Siento que tengo que felicitar, porque es justamente lo que tú pedías a gritos y lo que quería, salir de la casa bronca. Y bueno, como puedes ver, incluso Jimena la felicita porque lo pedía a gritos salir de la casa y lo ha conseguido. Literalmente vemos a Bronca feliz, ya que ahora menciona que también va a regresar a su trabajo. El tema de la radio es evidente, con su familia, día a día, el no estar peleando por comida. Y finalmente ella menciona que cree que tiene una conexión con la gente para la que trabaja en la radio. Y bueno, todos ellos apoyaron su decisión de salir. De mi parte sería todo, recuerda suscribirte y nos veremos en un próximo video.